Hace un par de pocas ya hablábamos de que esto podía pasar y esto pasó en Estados Unidos. El Tribunal Supremo deroga el derecho al aborto en Estados Unidos. El derecho constitucional al aborto es historia en Estados Unidos. El Tribunal Supremo ha tumbado este mes una sentencia del caso Roe contra Wade que dio en 1973 rango federal a la libertad de las mujeres de interrumpir el embarazo. La decisión que amenaza con cambiar el país de una manera aún difícil de predecir devuelve a los 50 estados la potestad de legislar sobre el tema. Y aquí viene lo grave. Se calcula que 26 estados de los 50 estarían dispuestos a derogarlo. O sea, para explicarlo bien. La gente cuando dice que se ha prohibido el aborto en Estados Unidos no es real. Lo que han hecho ha sido darle a los estados, como si aquí el estado dijera que cada comunidad autónoma tiene el derecho de decidir o de poner las leyes que considere sobre el aborto. Entonces eso, uno, es un caos y dos, te lleva al problema de qué va a pasar en Texas, ¿sabes? De hecho ya estaban saliendo noticias de en muchos estados era mayor la pena de cárcel por abortar que por violar a alguien o por robar o por tal. Y es, o sea, aparte de ir contra los derechos humanos, cosa que no se debería permitir, me parece súper grave y además, o sea, estoy también muy cansada de oír esto de los pro vida, los pro vida. Mira, pro vida no sois. Sois antielección, que no es lo mismo. Pro vida soy yo. Porque que exista una ley que te permite abortar no te obliga a abortar. Si tú quieres tener 700 hijos, puedes tenerlos adelante. Lo único que consigues penalizando el aborto es que las personas que tienen un poder adquisitivo superior puedan permitirse ir a practicar los abortos que quieran y que necesiten a otros sitios o a otros estados o a otros países de forma segura. Y que las mujeres empobrecidas tengan que realizar los abortos en situaciones súper riesgosas para su salud y para su vida, incluso pudiendo morir, o que tengan que tener hijos que no quieren por los motivos que sea. Ya no solo hay que ponerse en los extremos de, uy, le han violado, uy, no lo puede mantener, uy, no tal. Es que a lo mejor a mí no me apetece ser madre. Es que yo no quiero ser madre. Entonces, ¿por qué estos señoros, porque encima son todos señoros decidiendo sobre nuestros cuerpos, tienen que decidir que yo tenga que tener o no tener un hijo? Además, pasa un poco como con el tema LGTB con tal, ¿no? Que siempre hay que llevárselo, como que parece que para que una mujer pueda abortar hay que llevárselo a un caso de, es que, claro, ¿y si la violan? ¿Y si el feto viene mal? ¿Y si hay riesgo para la vida? Es que no te tienes que ir a eso. Es que yo puedo ser una mujer perfectamente sana, con un trabajo estable, con una economía estupenda, que yo me quede embarazada y que el niño venga estupendo o la niña venga estupendamente y no querer tenerlo. Es que es mi derecho tener a los hijos que yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera. Y si no somos capaces de entender eso, tenemos un problema súper grave como sociedad que evidentemente tenemos. Yo creo que Estados Unidos de por sí ya siempre ha sido la purria, la purria, pero Trump consiguió, en verdad, consiguió una gran victoria en Estados Unidos en el sentido de, exacto, contaminó la mente de muchísima gente y yo he coincidido en Viajes de Blancar y tal con alguna persona americana y le preguntaba por esto y decían, sí, es que está chalao, pero defiende como X cosas que... Defiende nuestro país, defiende Estados Unidos, make America great again. Claro, y me gustó mucho, tú que has visto el cuento de la criada también, que al momento de salir esto, hicieron un vídeo todos, todos los actores como diciendo, no comentamos esto en Guinea, que es la ciudad del cuento de la criada donde violan a la mujer. Y me gusta mucho también que he visto en TikTok, ¿sabes la canción de If we get down, we got down together? Pues se ha hecho muy viral, ahora ya no tanto, pero estas semanas cuando salió la decisión del Supremo, se hizo muy viral un montón de mujeres utilizando esta canción, mujeres que viven fuera de Estados Unidos, sobre todo de Canadá, por proximidad, invitando, en plan, ponían como, mi casa tiene espacio para tres personas, si estás pensando en venir a pasar unas vacaciones en Canadá, contáctame, no sé qué, como poniéndolos útilmente, ¿no? Pero me gustó mucho ver, incluso mujeres del Parlamento de Canadá y todo, ver como la red esta de apoyo que han creado las mujeres y que es la sororidad y que ha creado el feminismo y el movimiento feminista y que tiene una capacidad de reacción inmediata y de la hostia y que una vez más se demuestra que las mujeres sobrevivimos gracias al feminismo y que si no, no sé qué sería de nosotras, incluso las que no lo son. Tío, ¿a ti no te da la sensación que Canadá es un país de la hostia? Sí. En plan, o sea, tengo como una imagen súper... Mi hermano ha vivido en Canadá, tío. Sí, sí, tu imagen, tu hermana vive en Canadá, pero que tengo como una imagen de Canadá súper buena, ¿verdad? O sea, como que... Muy caro. Sí, pero que tengo como una imagen del país ideal. O sea, es como... Australia también. Islandia, Canadá y Australia, yo creo. Pero en Islandia... Por ello del carajo, sí. Pero en Canadá está también pegado a... Ya, ya. Islandia, 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 Islandia